bueno galera, estamos indo a fazer un golete a Ospino, yo y colombiano ahi manda un salve colombianos a Feizel, vamos a hacer un golete a Ospino para voces ahí, que se ve en mi vida esta vida Feizel de 50 bueno, la entran galera un salve colombiano la un salve colombiano la un salve colombiano Volensano Salostino Comendicios Vultima vera Salostino Comendicios Salostino Comendicios Arco Salostino Salostino 公ünkü Salostino Salostino Paras Salostino There Cats Jaguar Salostino ¡Suscríbete! 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 ¡Escoa! ¡Vamos para acá! vamos a invadir el bonde de la gente que da grau está piscando aquí está piscando la cámara voy a presionar acá vamos a seguir él vamos a infiltrar y acá no vede de letra igual no vؤle aquí ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.